¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! Nosotros ya no queremos esperar más. Si antes se llegaban a protestar a la moneda, ahora lo hacen en la moneda chica y sin descanso. El centro de operaciones de Boric Más de una vez ha tenido que pintarse por rayados en los que piden la liberación de los denominados presos de la revuelta. El jueves pasado las manifestaciones terminaron en enfrentamientos con la PDI. Hacerle la presión y demostrar que el poder popular sigue presente en las calles. Presión sobre el futuro mandatario que había pedido al Senado aprobar durante enero la iniciativa sobre amnistía a delitos en el marco del estallido social. Con votos de la oposición, la Comisión de Constitución despachó a sala el proyecto. Aunque se dejaron fuera algunos delitos de la iniciativa original, como el homicidio frustrado y el maltrato de obra a las policías, se agregaron otros, como incendios en que no se ponga en riesgo la vida de personas y daños menores a 40 UTM. Lo que busca es la impunidad de aquellas personas que cometieron delitos y delitos graves con posterioridad del 18 de octubre. Es confundir quiénes fueron las reales víctimas y validar la violencia. La aprobación de este proyecto, aun cuando se necesitan solamente los votos de la centro izquierda, es bastante incierto. Pese a la apuesta de Boric, para que el proyecto sea despachado por el Congreso ahora, este quedaría para marzo. Y ahora tenemos que contar los votos para la sala. Si es que están los 22 votos disponibles, es el siguiente desafío. Digamos, mi llamado sería que votemos esto lo antes posible. Yo tengo un mandato y un acuerdo de los comités de citar mañana a sesión, en la medida que haya informe. Es muy difícil que tengamos hoy ese informe, y quedaría para la semana de marzo. De toparse la iniciativa con el nuevo Congreso, la aprobación podría ser aún más compleja. Incluso desde la propia oposición reconocen aún no saber si cuentan con todos los votos de sus filas. Es complejo, muy sensible, y yo espero que todos los colegas lo podamos analizar en profundidad. Yo no lo conozco todavía, no sé cómo va a salir el informe. Sobre el punto puntual, voy a ver lo que ocurre con el texto. El presidente electo, sin duda, sabe que tiene que enfrentar ese tema durante su mandato, y va a tener que enfrentarlo, si es que no con la ayuda del Congreso, va a tener que proceder a hacer los indultos correspondientes personalmente. Proyecto de amnistía que se ha convertido en un factor de presión para el futuro gobierno.